Un intento del chifo o que? Se arma o que a la verga? Se arma o que a la verga, momos Ya me creció la verga Gracias Ultra por el elixir Tomen a la verga, tomen putos pobres Odio a los pobres wey, mueran Mueran gente pobre Que pedo con los pobres wey, por que no invierten en bitcoin? Un saludo a la morra del doctor cum ese, como se llame? El ricolino dice que, lo que no saben es que el Uriel 095 es una multicuneta del Xocas XD Una multicuneta Que pedo con los pobres wey? Y por que no invierten en criptomonedas? O en un negocio que les de dinero? Taaa 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 ¿Saben por que? Porque no quieren aprender Porque no quieren saber algo nuevo Osea, solo quieren estar en su casa Tomando coca y viendo el partido del Cruz Azul De la América No le gusta al pobre pues salir adelante No lo disfruta Es que el pobre no le gusta salir adelante Porque nomas se la pasa viendo partidos así de fútbol en la verga Como a tu papá Como a tu papá Jajaja Ay basadote Jajaja A tu como a tu papá